¡Suscríbete al canal! En 1968, un argentino, Leonardo Nieto, que había venido a pasear por ahí 10, 15 días a Medellín, y todavía sus amigos en Buenos Aires lo están esperando, fundó el Festival Internacional de Tango de Medellín. Él había venido a Medellín y se había quedado, se enamoró de esta ciudad, en buena parte por el amor que esta ciudad que Medellín ya ha tenido al tango. Don Leonardo Nieto, cuatro años después, en 1972, fundó la que conocemos todos en Manrique como Casa Gardeliana, que hoy es un museo. Museo Casa Gardeliana, un espacio dedicado al tango y por donde pasaron personajes como Aníbal Troilo, Libertad Lamarque, Edmundo Rivero, Oscar La Roca, Juan Carlos Godoy, Jorge Valdés, bueno, muchos otros. Ese festival duró por ahí 10 años, unas 10 ediciones, y pasaron muchos años, 30, un poco más, sin que tuviéramos festival del tango. Toda aquella época del narcotráfico contribuyó mucho a ello, pero bien, hace ya 12 años tenemos de nuevo aquí en Medellín el Festival Internacional de Tango de Medellín, hoy llamado Festitango, y ese es el tema que traemos esta tarde, máxime que el festival comienza este lunes que viene, lunes 18, y termina el domingo 24 de junio, cuando se cumplen 83 años de la trágica muerte de Carlos Gardel aquí en Medellín, en el aeropuerto, que hoy se llama Ola Herrera, entonces se llamaba Campo de Aviación Las Playas. Pues bien, decimosegundo Festival Internacional de Tango de Medellín, de eso conversamos esta tarde aquí en Parigüeleando con vos, sean entonces bienvenidos Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, no sé si ustedes están como Luis Alirio, felices, felices porque de nuevo estamos en el Festival Internacional de Tango, y ese de nuevo es la próxima semana, vámonos ubicando entonces en el tiempo del 18 al 24 de junio, es decir, toda la semana. Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pasan muchísimas cosas, entonces está Plaza Gardel, está también el Teatro Metropolitano, está el Teatro Pablo Tobón Uribe y muchísimos más lugares, todos los lugares, restaurantes que tienen como referencia al tango, están como interconectados y viven ese festival. Entonces Medellín se llena de cantantes argentinos y de otros lugares, de bailarines, y eso es lo que vamos a ver. Entonces ustedes listos a coger ese teléfono, el teléfono es 268-6033, 268-6033. Ay, para que nos cuenten esas historias tan lindas, a quién enamoraron con un tango o cuál de esa tusa pasaron en una cantina o en un boliche, como dicen en Argentina, oyendo tangos. De pronto, cómo les nació el amor por el tango o cómo lo vivieron en sus épocas de juventud o ahora, de pronto ustedes lo viven ahora y van a estar presentes en este Festival Internacional de Tango. Antes de empezar, dos cositas que no se me vaya a olvidar, al final les recuerdo toda la información, pero este sábado entonces estamos de nuevo en nuestro canal Parque Telemedellín con Mascotas al Parque. Mascotas al Parque, entonces Carrera 43F 1860. Ustedes saben que este es el lugar para la familia y los peludos. Entonces se vienen para acá, pasan bien rico. Ahorita les damos más información y no vamos a empezar este programa de hoy, Pariboleando con Voz, sin hablar entonces de las Luis Efemérides. Que serán corticas porque hay mucho que hablar de tango hoy. Claro. Natalia, hoy es 15 de junio. Mire, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Maltrato y Abuso en la Vejez. Establecido por Naciones Unidas para tomar cada vez más conciencia sobre el trato que le damos a los viejos. Que se desvivieron por nosotros y ahora nosotros los maltratamos. Es también el día... Bueno, esto es en Perú, pero se volvió latinoamericano ya el Día de la Canción Andina. Eso es latinoamericano, pues. Mire, en 1813, el 15 de junio, en una aldea llamada Trujillo, en Venezuela, Simón Bolívar firmó el decreto de guerra a muerte contra el régimen español. Prácticamente fue el pitazo inicial de la guerra de independencia que duraría hasta 1824, 9 de diciembre, con la batalla de Ayacucho en el Perú. En 1948, el 15 de junio, en Colombia se creó el departamento del Chocó y su capital, Quibdó. Ahora, y muy con motivo del tema, Natalia, en 1916 nació Horacio Salgán, compositor, director de orquesta, pianista argentino. En homenaje a él, se hizo el Festi Tango de 2016, hace dos años. Y digamos una última, en 1996, el 15 de junio, falleció Ella Fitzgerald, leyenda del jazz estadounidense de Georgia en Atlanta, la mujer del tango, Ella Fitzgerald, ahí tienen señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Vea, Mascotas al Parque, este sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y que no se me vaya a olvidar, porque al final estamos pasando muy bueno y se me olvida. Recuerden votar y recuerden que con el certificado de votación, pueden venir entonces y les dan un pase para que entren al Tour Telemedellín. Un pase doble. Yo no le voy a quitar a usted el placer de presentar a nuestra invitada del día de hoy y yo presento al invitado. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, claro, listo. Viviana Jaramillo. Es coordinadora del campeonato de baile del Festi Tango, uno de los grandes certámenes del Festival Internacional de Tango. Viviana, buenas tardes. Gracias por venir. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí. ¿Me dijo que vamos a bailar tango ahorita? Claro que sí, usted ya está listo. Espéreme unos días que tengo que aprender primero. No tenemos tiempo, empezamos el lunes, entonces tenemos que bailar ahorita, eso tiene que quedar listo. Bienvenida. Algunos pasitos sí nos tiene que hacer ahorita para ver cómo nos preparamos para la semana entrante, me parece muy bien. Vean, este caballero que está aquí hoy en Pariboleando con Vos, empezó ese amor por el tango porque escuchaba a su padre cantando tango, más adelante se empezó a volver músico, a amar los instrumentos y empezó a cantar, a tocar sus instrumentos en primeras comuniones, en fiestas. Más tarde lo veíamos uno, incluso lo podía ver hasta en bares de la ciudad. Él empezó a estudiar música en la Universidad de Afit y luego entonces se fue para Argentina para estudiar cine, música para cine. Allá, ahí sí fue donde hizo clic y entendió que el tango era su pasión. Cuando volvió, entonces empezó con una orquesta, con un grupo, El Frente, que era de tango. Y así un paso fue dando con el otro y aquí por eso tenemos a Julio César Sierra, que es el director del Festival de Tango ya desde hace algunos años. Ya lo hemos tenido en Pariboleando con Vos, músico, compositor, pianista, escribe para muchísimas películas, bandas sonoras, etcétera, etcétera. Aquí no vamos a hablar tanto como de su vida y obra, pero me complace de nuevo presentar aquí en Pariboleando con Vos a Julio César Sierra. Julio, bienvenido. Nati, Luis y bueno, todos los televidentes, qué gusto estar nuevamente por acá. Muchas gracias y felices de hablar de esta fiesta tanguera que empieza ya la otra semana. ¿Qué es lo más bacano de este festival que empieza el lunes? A mí lo que más me gusta es ver la respuesta del público, es ver todos los escenarios a full, es saber que es un evento de ciudad, que es con entrada libre, que lo disfrutan no solo los tangueros. Te encuentras en el festival público de todas las edades, de todos los estratos, en diferentes lugares, es un festival itinerante, entonces es un gusto para todos los que hacemos parte del festival, desde la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, poderles llevar a la ciudad un festival de muy alto nivel y que puedan disfrutar de todo de baile, del campeonato de baile, el concurso de canto, los diferentes conciertos y todo por supuesto con entrada libre. Ya sabemos entonces nuestra línea telefónica 268-6033 y qué alegría tener nuestra primera llamada desde Laureles Amparo Roldán. Amparo, muy buenas tardes, Pariboleando con Vos. Hola, ¿cómo les ha ido? Pero vos sos mi tía, vos sos otra Roldán. Ave María, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias, adelante Amparito. Ay, no, pero qué es esa alegría, vea, desde ayer estoy viendo en la otra belleza, la niña que está diciendo lo del tango y la ofensiva del tango. Les digo pues que yo soy de la tercera edad, pero me encanta bailar. Después de vieja me dio por bailar y más que todo recibí clases de tango, porque estoy en una academia y para mí es lo mejor. De todas maneras lo felicito. Bueno, Amparito, muchísimas gracias. Gracias, tía, por llamarnos. Yo sé que tratas de llamarnos muchísimo, pero bueno, ahorita entró la llamada. Qué felicidad y más hablando de baile. Esto me da, entonces, pide para hablar con Viviana, que le cuente qué va a haber entonces para las personas de la tercera edad. Y bueno, y la invitas entonces y empezamos a hablar de lo que va a pasar con el baile y el Festival Internacional del Tango. Claro que sí, Amparito, te esperamos este lunes a las 10 de la mañana en el Teatro Metropolitano. Es el momento donde se abre el telón para recibir a bailarines de Medellín, de Colombia y el mundo, porque se inicia oficialmente nuestro campeonato de baile. Vamos a tener más de 350 parejas compitiendo y disputando el puesto de quién es el mejor este 2018. Tenemos en competencia seis categorías. Vamos a tener dos categorías infantiles y cuatro categorías de adultos. Los infantiles van a competir en tango escenario y grupos coreográficos infantiles. Y los adultos van a competir en tango y milonga de salón, en tango escenario y también en grupos coreográficos. Entonces, esperamos a Amparo y a todas las personas que se quieran disfrutar de este maravilloso espectáculo. Desde el lunes 18 de junio a las 10 de la mañana en el Teatro Metropolitano. Vamos a estar lunes, martes y miércoles. El miércoles tenemos la gran premiación y ahí sabremos quiénes son nuestros seis ganadores. Estamos muy, muy emocionados porque venimos creciendo de una manera exponencial. Desde el año pasado que la Secretaría de Cultura retomó nuevamente el campeonato de baile, venimos en un crecimiento ascendente. Estoy casi segura y lo podría decir que después de Buenos Aires o del campeonato mundial de tango de Buenos Aires, Medellín es la segunda competencia más grande en el mundo de tango que hay. Entonces, estamos felices. Yo estoy súper emocionada de recibirlos a todos. Esperamos tener teatro metropolitano absolutamente lleno. Pueden llevar pitos, pancartas, todo lo que quieran para que animen a sus bailarines, para que apoyemos a los niños y también a los adultos. Es común escuchar entre los bailarines de otras ciudades que les encanta venir a competir a Medellín por la calidad de su público, porque a pesar de que somos muy regionalistas, valoramos mucho el trabajo del otro. Entonces, aplaudimos y gritamos por el que más nos gustó sin necesidad de decir, ay, es que este es de Medellín, no, aquí aplauden y le hacen barra a cualquier competidor de cualquier ciudad y por eso los bailarines son felices de venir a esta competencia y nosotros estamos felices de recibirlos. Mire, nos llaman de Miami, Florida, en el sureste de Estados Unidos, Oscar Estrada. Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, qué buen hombre que nos llamas. Herencia de mi abuelo. Ajá, oyendo mucho tango en Miami. En Miami. Sí, 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 yo me quedé en el barrio Antioquia, en cada esquina había un bar y nada, los tangos, yo tenía la oportunidad de estar también en Camilito, buenísimo todo lo que es la historia del tango. Pues en el barrio Antioquia no faltará nunca un tango, pero en Miami o Miami, como me gusta decir, eso debe ser difícil oírlo por ahí, ¿no? Mi abuelo, sí, la herencia de mi abuelo y cuando tengo oportunidad de tomarme una cerveza, primero tango y después raguetón. Muy bien, hombre, bueno, aquí está Julio y Viviana, organizadores del festival, ¿alguna pregunta? No, no, felicidades por el programa, buenísimo, estando muy lejos, les puse por internet y nada, felicidades de nuevo. Buen hombre, Oscar Estrada, muchas gracias por llamarnos y estar sintonía con nosotros allá en Miami, en Florida. Allá no debe ser fácil encontrarse un bar de tangos en una esquina. No encuentras un bar de tango, pero sí encuentras tango, o sea, el tango hoy por hoy es del mundo y en Miami hay milongas y hay espacios para por lo menos bailar tango y hay una comunidad tanguera bastante interesante, de hecho ellos van a estar llegando algunos la próxima semana a Medellín, no, americanos, netos americanos, que vienen a disfrutar del festival de tango. Ayer justamente también recibimos un comunicado de una francesa que nos pedía nuevamente la programación porque viene al festival de tango de Medellín. Muy bien, estamos hablando de una de las pasiones de Medellín, de música, de cultura, estamos hablando del Festival Internacional de Tango en Pariboleando con vos, ya volvemos. Pariboleando con vos. Mire, letras de tango como naranjo en flor, al compás del corazón, que me van a hablar de amor, percal, trenzas y muchos otros. El autor es Homero Expósito, cuyo centenario de nacimiento se cumple este año en noviembre. El festival, este festival es en homenaje a este hombre, cuyos tangos se han entrado al corazón de la gente y no volvieron a salir de ahí. Naranjo en flor, por ejemplo, por mencionar y por hacer resaltar ese. Bien del festival, estamos hablando aquí en Pariboleando con vos esta tarde. ¿A ustedes les provoca tinto? Hombre, yo sí te recibo, tinto. ¿Usted toma tinto? Muchas gracias, claro, por supuesto. ¿No le van a dejar nada a Natalia? No, un poquito para mí, como siempre. Muy bien, adelante. Antes de recibir la llamada de Doña Beatriz, vamos a adelantar un poquito en el tema y no quiero dejar esto como en punta y después se nos olvida hablar, Julio César. ¿Por qué Homero Expósito? Porque pudo haber sido, aunque las canciones son muy bellas, pudo haber sido otro. Entonces, ¿por qué él? Bueno, cada año tenemos un personaje icónico del tango y este año es Homero, pues precisamente porque hace 100 años nace un gran letrista, un poeta, una de las figuras más representativas de la letra y de la poesía en el tango. Entonces, pues este año es precisamente Homero Expósito y tendremos diferentes eventos que van a enmarcar ese homenaje que rendiremos. Uno de ellos es el 23 de junio en Plaza Gardel, donde tendremos al Negro Falótico al lado de una orquesta que viene desde Washington. Ahí comprobamos de una vez que el tango es un género mundial, que ya no solo hablamos de Argentina y viene la Pan American Symphony Orquestra desde Washington y será ese homenaje que rendiremos a Homero Expósito. Homero Expósito tiene un tango que se llama ese muchacho Troilo y otro que se llama Chao No va más. Y casi muchos de sus tangos fueron cantados por Roberto Goyen, nada más y nada menos que Roberto Goyen. Eche, déjeme contar una breve anécdota de Homero Expósito, esta mañana la contaba. Es buenísimo. Es que a las personas que no saben mucho de tango, uno les menciona a Homero Expósito y se quedan extrañadas las personas, no muy familiarizadas con personas del tango. Expósito, ¿cómo así? Bueno, expósito es una palabra que designa para denominar a un bebé cuya madre lo deja expuesto en algún lugar para que alguien lo recoja. Se llama niño expósito o niños que llegan a orfanatos y se ignora completamente su origen, entonces no tienen nombre ni apellido. Pues resulta que el papá de Homero Expósito fue un niño expósito. Y cuando él creció y se dio cuenta y supo su historia, adoptó la palabra como apellido para que no se le olvidara su origen. Muy bien, muchas gracias. Doña Beatriz Gómez, muchas gracias por esperarnos. Desde Santo Domingo Sabio nos está llamando. Doña Beatriz Parigüeleando con vos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿y a usted? Bien, gracias a Dios. Aquí escuchando el programa y me encanta. Yo soy, ¿cómo le digo? Prácticamente desde niña. A mi papá le gustaba mucho escuchar a Carlos Gardel. Afortunadamente de aquí de la 45, más rique la 45. Muy cerquita. Y desde ahí, pues, desde niña y a mí me ha encantado. Bailo de todo y menos lo que más me gusta el tango y no lo he podido bailar. ¿Cómo que no has bailado tango? ¿Pero qué estás esperando? Pero vea, a Viviana le enseña. Pero no va a ser tan fácil enseñarme, ¿sabes por qué? Porque yo soy discapacitada, ando en una muleta. Y me encanta, me bailo de todo, como te digo, bailo de todo. Pero el tango sí es muy difícil para mí. Saber los pasos. Pero se puede. Hay un trabajo de unos bailarines de tango. Espérame, por favor, yo la despido, Viviana. Y ya, doña Beatriz, muchísimas gracias por estar pari-weleando con nosotros. Le contamos que, por ejemplo, Urban Crew es una de las academias que trabaja con personas con alguna discapacidad. No solamente tango, sino también otras clases de baile. Entonces, nos hace feliz que usted también, no solo porque tenga muletas no puede bailar, usted lo baila. Entonces, qué rico, qué rico su actitud, qué rico que nos ve. Y ya Viviana le va a contestar. Muchas gracias por pari-welear con nosotros, Viviana. Se puede. De hecho, el año, no estoy segura si fue el año pasado o hace dos años, en el campeonato mundial de tango en Buenos Aires, una pareja con discapacidad presentó un trabajo hermosísimo y compitieron sin ningún inconveniente. No es un limitante, solamente es quererlo hacer. Compitieron con silla de ruedas. Compitieron con silla de ruedas y realizaron un trabajo al punto de que ellos se bajaban de la silla de ruedas, hacían un trabajo de piso muy, muy lindo. Compitieron en la categoría de tango escenario. Luego, el chico volvía y se montaba la silla. Era una cosa muy, muy bonita que conmovió bastante. Y vuelve otra vez y se demuestra de que los límites están en la mente. Bueno, pero hablemos de lo que va a ver la gente en el festival. A ver, el campeonato de baile, el concurso de canto, que va a venir Susana Rinaldi, que viene una orquesta que se llama Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo hace mucho tiempo se murió, pero hay una orquesta que se llama así. Tiene que ver con él, sin duda. A ver, háblenos de lo que vamos a ver. Bueno, entonces, comenzamos este 18 al 24 de junio, como ya lo habíamos dicho. En el Teatro Metropolitano está toda la parte de baile. Ahora Vivi nos cuenta muy bien detalladamente qué pasa ahí, porque pueden ir a cualquier hora. ¿Ese es en el Metropolitano? Empezamos desde las 10, sí. Pero eso se va hasta por la noche y cualquier día pueden ir. Ahorita entramos en detalles con eso. En el Pablotón Uribe, del 18 al 20, tenemos toda la parte de conciertos y el concurso de canto. Ahí tendremos el gusto de tener a don Luis Alirio como presentador. Esa chiva yo la quería aquí en Pariboleando con vos. Espero que no la hayan dicho en otra parte. Él va a cantar, a mí me encanta. Él va a cantar, él va a bailar allá. No, tampoco tanto, tampoco nos hagan ese mal, pues tampoco. No diga eso. Díganos qué va a hacer Luis Alirio Calle para que las personas, todo ese montón de fans que tienen Pariboleando con vos, vayan y le hagan la visita y se tomen la foto con usted, ¿cierto? Cuente pues qué es lo que va a hacer. No, me toca presentar, no haya pensado que voy a ir ahí a cantar, a hacer llover, por Dios. Muy bien, Julio César, continúe. Bueno, entonces ahí tendremos conciertos, propuestas locales. Este año tenemos una gran cantidad de artistas locales. Son alrededor de 600, muchos más de 600 artistas locales que hacen parte de la programación, tanto en el concurso, en el campeonato de baile, como en las propuestas que se estarán presentando. De ahí, de esos dos días, de esos tres días, perdón, que estamos 18, 19 y 20 en el Pablo Tobón Uribe y en el Metropolitano, estamos el 21 con todos los talleres y la parte académica en diferentes lugares, en la UBA de la Imaginación, en la Universidad de Afí con unas clases maestras que dicta la orquesta que viene de Washington, por la noche y por la tarde noche en la Casa Gardeliana con toda la parte académica. Y bueno, de ahí nos saltamos al 22, que es en Plaza Botero, primera vez que el festival llega a Plaza Botero. Es muy bonito porque es retomar, es apropiarnos de un espacio que siempre ha sido nuestro como paisas, pero es llegar con cultura ese día y es llegar con uno de los grandes eventos donde tendremos los jurados del concurso de baile, perdón, los grandes jurados que vienen y los finalistas de este campeonato y luego tendremos a Susana Rinaldi con dos orquestas que se unen. Entonces, ahí demostramos que el talento local es bastante importante, se une la orquesta que viene de Washington con la orquesta sinfónica de Afiet. Entonces, estamos hablando de un concierto impresionante, de más de 80 músicos en escena al lado de una de las grandes leyendas del tango que es, sin duda alguna, Susana Rinaldi. De ahí nos vamos para Plaza Gardel 23 y 24 con todo el resto de la programación, la Juan D. Arienzo, que es una de las orquestas icónicas y más importantes de la historia del tango. La forma como dirigía a Juan D. Arienzo es muy característica y esa... ¿Por qué? ¿Por qué es muy característica? Es emocionante. Sí, es muy emocionante. Se deshacía frente a eso. Busquen ahí en YouTube la Juan D. Arienzo y lo van a ver que él se... Él se emociona. Se transforma. Sí, se transforma. Y dirigía la orquesta de una manera. Adelante todo el tiempo. Es una cosa bien simpática porque él lo emociona, o sea, verlo es emocionante en la forma en que dirige a sus músicos. Y a veces ponía, por ejemplo, al violín solo o a uno de los vasoñones. Juan D. Arienzo es violinista. Y se le hacía al pie. Y le decía cómo tenía que tocar y... Es como cuando te dirigen y quieren sacar lo mejor de uno como artista. Eso le pasaba a esa orquesta en particular. Es conocido como el rey del compás. Entonces, también es una apuesta bien interesante de tener una orquesta que ha sido lo que... No tanto la orquesta. Ellos adoptan el nombre y son... ¿Qué es lo que está sucediendo ahora también en la actualidad? Que los artistas jóvenes están retomando esos estilos de las orquestas antiguas y traen su nombre. Entonces, está la orquesta nueva de Alfredo de Ángeles, la orquesta nueva de Juan D. Arienzo. Hay varias así. Sí, espérame un momentico, Julio, Luis Alirio, están súper, súper emocionados. Una pequeña cosita, que uno de los tangos que más le gusta a ella cantar, que llama a las 40, una de las mejores versiones de la historia, es de Juan D. Arienzo, con la voz de Alberto Echagüe. Oiga, pues la belleza, la que canto yo. Estamos hablando muy apasionadamente de algo que nos encanta en Medellín, el tango, y el Festival Internacional de Tango. Ya volvemos con toda esta historia que no se ha acabado. Nos faltan muchísimas cosas por decir aquí en Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Décimo segundo Festival Internacional de Tango de Medellín, FestiTango 2018. De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parigüeleando con Voz. Y vamos a Belén. Jorge Arango en Belén. Se colgó la llamada o se le cayó. Bueno, hay mucho tiempo todavía, don Jorge, para que llame. Una orquesta que toca tango venida de Washington. Así es, sí, señor. Vamos a tener la orquesta primero con Susana Rinaldi y luego estará con el negro Falótico, que él era el cantor de... Pero ese es un nombre, un apodo o qué? No, así se llama. Falótico. Es intimidante el nombre, pues, pero... Qué curioso. Pero sí, ese es el nombre de él. Y él era el cantor, de hecho, de un gran bandoneonista que se llama Rodolfo Mederos. Ajá. Y de otra agrupación muy buena que tuvimos alguna vez que se llama Amores Tangos. Y, bueno, él estará haciendo ese homenaje con la orquesta. Él es el cantante, cantor. Sí, cantor, pues, como se denomina. Y esta orquesta es... Son gringos. Estos graduados de la Juilliard, de Berklee, de la Citus, que son tres de las universidades. Si ustedes buscan ya las tres universidades más importantes de música, estas tres están ahí. Y ellos tienen... En el tango se denomina el yeite. El yeite es como cuando decimos el feeling, cuando alguien tiene el feeling o que tiene el saborcito para tocar determinada música. Eso pasa sobre todo con los ritmos latinos o los ritmos folclóricos. No solo basta con ser un buen músico, sino que hay que conocer la música y tener el sabor o el feeling. En este caso, en el tango se denomina el yeite. Y estos gringos parecen un argentino, un porteño más tocando... Me cuesta trabajo imaginarme a Obama, a Barack Obama o a Donald Trump bailando tango. Barack Obama bailando tango. Sí, sí, él estuvo en Argentina, en Buenos Aires. Lo voy a quemar allá, hombre. Muy bien. Yo quisiera saber entonces si ustedes allá en la casa tienen el yeite para bailar tango. Y nos vamos a ir preparando para toda la información. Pero primero nos vamos para Bello con Sergio López. Sergio, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Natalia, buenas tardes. Para usted, Jorge Alirio y los invitados. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Adelante, don Sergio. Qué programazo. Sí, señor. Lo hacemos con tanto amor porque sabemos que a ustedes les encanta año tras año este programa es un hit. Adelante, don Sergio. Yo quería comentar en Bello. Tenemos una academia en la Casa de la Cultura. Sí, señor. Patrocinada por la alcaldía de Bello. ¿De tango? De tango, sí, de baile de tango. ¿Y usted baila, don Sergio? No, desafortunadamente es una de mis debilidades el tango, pero yo baile mucho otros ritmos. Yo creo que Viviana lo va a convencer para que empiece a bailar, va a ver que no es tan difícil. Sí, en la programación que ellos tienen incluyen a Bello o no la incluyen porque es que aquí hay una carrera 47 así como hay la 45 en Manrique que habitualmente por esta época han hecho festivales y vienen bailarines y orquestas y es una zona donde ha habido bares de tango siempre. El viejo café del torrente y entonces Bello ha sido muy gustador del tango de toda la vida. De hecho hay un bar Los Angelitos, Café Los Angelitos se llama y el último sábado de cada mes hay reunión de un comité de tango de Bello. Mejor dicho, usted lo que quiere es que se crezca el festival internacional de tango de Medellín y que sea con todo el área metropolitana. Ya le vamos a preguntar a Julio César. A ver, muchas gracias, don Sergio, por paribolear con nosotros. Adelante, Julio César. Don Sergio, bueno, de hecho es una propuesta que hemos tenido desde hace tiempo tocando la puerta precisamente del área metropolitana a ver si podemos extender el festival. Lamentablemente, como es de la Secretaría de Cultura de Medellín, de la Alcaldía de Medellín, pues por obvias razones estamos en los diferentes lugares de Medellín. Pero la idea sí está ahí y es poderlo extender. Yo he tenido un muy buen contacto con la Alcaldía de Medellín. Hace tres años estuve como curador en su festival de tango. Y bueno, ahí está la idea y ojalá pronto o en una próxima edición estemos ya contando la historia que estemos en Medellín. Es que dígame, ¿en qué pueblo de Antioquia, del Valle de la Burra, no se oyen tangos? ¿Cierto? Y digamos que los que aquí quieren el tango lo escucharon desde niños y el tango pegó aquí. Es más, muchos creen que aquí oímos tango porque aquí murió Gardel. No, Gardel venía a Medellín porque a esta ciudad le gustaba el tango. O sea, que eso está arraigado desde hace mucho tiempo y lo que se han dicho, y han dicho los estudiosos siempre, es que el tango aquí en Medellín, es decir, causó o tuvo o fue un fenómeno muy similar al que vivió Buenos Aires, donde creció este ritmo, este género socialmente. Es decir, la situación social que se vivió en Buenos Aires y la que se vivió en Medellín fueron muy parecidas. Situaciones de desarraigo, de inmigraciones, de inmigrantes que venían del campo, gente sin raíces. Y el tango viene y le canta lo que tiene allá adentro y se lo escarba. Eso tiene que pegar, ¿cierto? Adelante, Viviana, ¿qué comentario quieres hacer que te estás riendo? Bueno, lo que decía don Sergio, en este concurso en particular, en el concurso de baile, tenemos representantes de Bello y se inscriben y representan a Bello como... Al momento de la lectura, de informar de dónde vienen, se va a informar que ellos vienen de Bello. Entonces es invitarlo a que nos acompañe porque Bello va a tener participación. El evento es con entrada libre, entonces invitamos a todos los vellanitas, en este caso, a que vayan y apoyen sus parejas porque tenemos más de una pareja inscrita representando a Bello. Entonces qué rico que ellos puedan estar y que se integren a esta fiesta de ciudad. Viviana, y ya tocaste el punto, ¿cómo se inscribieron o cómo fue el proceso de selección para que de pronto los que no se pudieron inscribir para este año lo hagan para el año entrante? Es un proceso relativamente sencillo. En el fanpage del festival, que es Festival Internacional de Tango de Medellín, más o menos en los meses entre marzo y abril, colgamos un formulario digital donde las personas ingresan, llenan todos sus datos y ahí se pueden inscribir. ¿Qué queremos clarificar? Es un concurso para todos, es un concurso abierto, donde queremos que las personas disfruten y gocen de tango. Yo bailo o tomo clases de tango salón y estoy en una academia, por ejemplo, como nos decía Amparo. Amparo, con su parejo, ella tiene todo este tiempo para prepararse e inscribirse. Es un concurso que invita a los profesionales, a los aficionados, a los que conocemos como milongueros, a que participen de la categoría en la que ellos consideren están aptos para hacerlo y se gocen de esta fiesta tanguera. Traemos un jurado internacional altamente calificado para que los evalúe, acompañados de un jurado local. Entonces vamos a tener un panel de cinco jurados que va a evaluar lo que pasa hoy en esa competencia. Entonces la invitación es a que la gente que baila tango se prepare desde ya para que participe los que no alcanzaron este año a participar. Luego de tener esa información, las inscripciones generalmente se cierran finalizando mayo. Bajamos toda la información y clasificamos a los participantes de acuerdo a la categoría en la que se inscribieron, a los niños y a los adultos en las categorías en las que están. Nosotros, a diferencia del concurso de canto, no hacemos una previa selección, sino que todos los participantes inscritos de acuerdo a la categoría participan y en ese momento tenemos tres etapas, clasificatoria, semifinal y final. Ahí es donde hacemos la selección y permitimos que sea, en este caso, el jurado quien evalúe. Digamos, en la danza es un poco más sencillo hacer la selección de lo que pasa en canto, porque cuando tú tienes 100 cantantes inscritos o más de 100, pues tenerlos a todos en un escenario sí es un poco complejo. La danza sí permite, digamos, tener toda esta cantidad de participantes en el escenario. Bueno, el concurso de canto en el Teatro Pablo Tobón Uribe, los días lunes, martes y miércoles. El concurso es martes y miércoles. Ah, martes y miércoles. El lunes son conciertos. El lunes son conciertos. Y campeonato de baile en el Metropolitano. Sí, vamos a tener programación alterna, pero eso es un festival itinerante, es un festival de ciudad. Entonces, el lunes comenzamos en el Teatro Metropolitano a las 10 de la mañana con las categorías infantiles. Entonces, tenemos un break de 1 a 2 de la tarde y a las 2 volvemos otra vez a iniciar con las categorías de adultos. Pero bueno, es que es en los teatros. Es en los teatros. ¿Hay qué pagar para entrar? No, son eventos completamente de entrada libre, no necesitan boleta. Es una apuesta que hace la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana a estos eventos. Entonces, yo quiero irme a ver los bailarines y a ver qué pasa en el concurso. Me voy para el Teatro Metropolitano. Vamos a tener una feria en las afueras del teatro con vestuarios, zapatos, donde la gente va a poder ver estas indumentarias. Hay que correr a coger puestos. Eso sí, hay que madrugar a coger puestos. Hay que llegar temprano. Hay que coger un buen puestos y ya. Pero a la par, ese mismo día, en el Teatro Pablotón Uribe vamos a tener conciertos y propuestas locales. Entonces, la gente va a tener esa opción de elegir. Veo un rato baile, voy al Teatro Pablotón y veo otro tipo de propuestas. O estoy en el Pablotón un rato y me voy al Metropolitano. Entonces, tienen esa opción. El lunes arrancamos a las 10 de la mañana. Martes y miércoles en el Teatro Metropolitano vamos a iniciar las competencias a la una de la tarde. Pero mientras estamos compitiendo en el Teatro Metropolitano, inicia la competencia de canto. Entonces, de verdad, que hay que elegir y hay que separar agenda porque esperamos teatros absolutamente llenos con gente que vibra y disfruta del tango. Y era lo que decía un poco Julio ahora. En este festival nos hemos encontrado niños, adultos, más adultos, más, más adultos porque el tango no tiene edad, no tiene límites. Entonces, es una opción para que ahorita que estamos en vacaciones nos disfrutemos este festival desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bueno, y entonces se pueden ir para el teatro, uno de los teatros un ratico y van y rematan en Plaza Gardel. Y entonces, Plaza Gardel, eso se vuelve mágico con el tango, con la comida, con personas bailando. Los que están en los municipios, muy, muy fácil porque pueden llegar por la terminal en los buses. Entonces, ya están muy ubicados allá. Es una noche normalmente preciosa y entonces ya vamos a saber qué va a pasar cada día porque cada día es diferente. Pero de verdad son escenarios hermosísimos que los queremos invitar totalmente gratuitos y muy, muy seguros. Diversión para la familia. Vamos a ir a un corte y ya volvemos a Pariweleando con vos. Estás viendo Pariweleando con vos. Festival Internacional del Tango durante toda la semana entrante en Medellín. Ya hablamos del Teatro Metropolitano, el Pablo Tobón con el concurso de canto, el campeonato de baile en el Metropolitano. Falta Plaza Gardel. Bueno, ya habíamos mencionado lo que va a haber allá 23 y 24 conciertos, pero además hay una feria, una feria tanguera. Así es. Bueno, el 23 y el 24 comenzamos el 23 desde las 5 de la tarde. Entonces se programan con tiempo, llegan con tiempo, simplemente llegar y ubicarse donde quieran. Tenemos ahí propuestas locales, pero también propuestas internacionales. Ya habíamos hablado del negro falótico, pero tenemos a uno de los grandes invitados y es un personaje. Él fue el último pianista y arreglador, como se denomina en el tango, de Troilo. Es Pepe Colangelo, que es un showman completo, un gran pianista. ¿De Troilo? De Troilo. Así es. Qué maravilla. Y él va a estar al lado de la red de escuelas de Medellín. Entonces es un formato bastante bonito, sumado a artistas locales. Por la noche más tarde tendremos la Juan Di Arienzo, que ahorita hablábamos. Y el domingo pasa algo muy particular y es algo que hemos denominado Tango en Otras Voces. ¿Cómo que Tango en Otras Voces? La idea es siempre invitar agrupaciones que desde su estilo, desde su música, rinden un tributo al tango. Este año tenemos como invitados a la Big Band de La Pascacia. La Big Band, tal cual como lo dice el nombre, pues es esta agrupación con bronces, con saxofones, con trompetas. Y la Big Band va a estar tocando esos tangos que usted ha escuchado, pero que a lo mejor no sabía que eran tangos. Entonces, por ejemplo, rolando la serie, las 40, con seguridad, escuchaba a Héctor Lavoe también cantando salsas, que uno cree que son salsas, ¿cierto? Pero en realidad son tangos. Tango. Entonces, las 40, mucha gente la canta y no sabía que era un tango. Ya no está más a mi lado, corazón. Eso también es un tango. Y usted salve, mijo. Entonces, hay muchos... Antes sin pena que usted cantó el sábado. No, yo... Él se va a dedicar al canto. Ya, ya, voy a dejar el piano. No, bueno, entonces son de esos tangos que con seguridad los ha escuchado, pero en otras voces o en otros ritmos. Entonces, esa noche van a escuchar tangos en salsa, en cumbia, en ritmos tropicales, en bolero. Y antes vamos a tener la Fernández Fierro. La Fernández Fierro es una propuesta muy juvenil, también que se sale un poco del tango clásico. Por ahí muchos dicen que son los punqueros del rock. No precisamente por la sonoridad, sino más bien por su estilo. Ellos son con rastras, en fin. Tienen una propuesta musical muy vanguardista y rompe esquemas con el tango tradicional. Entonces, por eso ese domingo tenemos lo que hemos denominado como tango en otras voces. Entonces, este evento del domingo empezamos desde la una. No nos vamos a perder el mundial ni el partido de Colombia, por supuesto. Entonces, Colombia-Polonia en pantalla gigante. Se va tempranito, hace un picnic ahí o se ubica muy bien y termina el partido de Colombia. Y damos paso a las primeras agrupaciones locales, en este caso Carmen Úsuga y Chetango. Hay una llamada desde el limonar número uno, Arcángel Estrada. Muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por esperarnos. Ahí lo veíamos. Mucho gusto. Adelante. Muchas gracias. Mi pregunta es, si va a ser televisado y por qué canal y qué días, de qué horas a qué horas. Porque yo soy muy aficionado al tango. Pues, don Arcángel, por el mejor canal de Colombia, por Telemedellín. Por Telemedellín nos va a ver. Muchísimas gracias por llamarnos y ya Julio César le va a contar más por dónde puede ver el Festival Internacional de Tango. Pero la transmisión es solo sábado y domingo o viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Sí. Y el resto van a tener internet, van a estar conectados como en su fanpage. Venga, pero lo de Susana Rinaldi es el viernes 22. Viernes 22, Plaza Botero. Y el jueves 21, ¿qué hay? Jueves 21 es toda la parte académica. Pero un segundo, por favor, respondamos por dónde se va a transmitir. ¿Qué fue la pregunta de don Arcángel? Bueno, don Arcángel, va a poder ver algunos eventos en live streaming que es en Facebook. Entra, pone Festival Internacional de Tango Medellín y ahí va a ver algunos de los eventos. En Facebook. En Facebook. Pero el 22, 23 y 24 por este mismo canal. Acá incluso muchos de los presentadores de este querido canal nos van a acompañar y va a poder acercarse a este gran evento. El 21 es la parte académica. ¿En qué consiste la parte académica? ¿Dónde es? ¿Qué es la parte académica? Perfecto. Es en diferentes lugares. Entonces, tenemos desde talleres de baile. Vívenos cuenta. Los talleres de baile comienzan a las 10 de la mañana. Los vamos a realizar en la UBA de la Imaginación. Son talleres para personas que ya bailan tango o tienen conocimiento. También vale la pena hacer la aclaración porque hemos recibido muchos comentarios de personas que hacen esa pregunta. Los talleres de baile son para personas que ya bailan tango o saben bailar tango. Porque la idea es que este conocimiento que traen estos maestros se replique en la ciudad en personas que ya saben bailar tango. En este momento, la inscripción a esos talleres está disponible en nuestro fanpage, Festival Internacional de Tango Medellín. Buscan talleres de baile. Vamos a estar en la UBA de la Imaginación el jueves 21 desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el viernes 22 vamos a estar en un taller exclusivo para niños que bailan tango. Entonces, súper importante porque sabemos que en Medellín hay una gran comunidad de niños bailando tango. Entonces, los esperamos a todos para que tengan esta posibilidad de compartir sus conocimientos con grandes maestros. Ese taller va a ser también en la UBA de la Imaginación el viernes de 10 a 12 del día. Entonces, allá los esperamos a todos. Se nos está acabando el tiempo y prometimos que usted iba a bailar, que nos iba a enseñar algo muy sencillo. No tenemos la música en este momento, pero un paso sencillo sí lo queremos ver. Claro, Viviana, adelante. Pero se nos está acabando el tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos rapidito. Le voy a enseñar como en una clase. No importa que usted lo sepa. Venga, Luis Alirio. No te hagas derrogar, Luis Alirio. Mi papel aquí es presentar, no hacer el oso. Pero no vamos a hacer el oso, porque entonces si él dice que va a hacer el oso, la prueba va a quedar también. Vamos a hacer un paso básico. Tomen fotos, por favor, que esto no se ve todos los días. A frente mío. Eso es. Listo. Esto se trabaja en forma espejo. Yo voy a dar un paso adelante con la pierna izquierda, tú lo vas a dar con la derecha. Atrás, das tu paso. Uno, cierro. No, solamente uno. Todo es de a uno. Luego vamos a abrir al lado con el otro pie, con tu izquierdo. Dos. Y cierro. Luego vamos a dar un... Tú vas a dar un paso adelante, yo voy a dar un paso atrás. Yo lo doy con la derecha, Luis lo da con la izquierda. Tres. Cierro. Y luego volvemos otra vez al costado. Yo lo hago con la izquierda, tú con la derecha. Entonces vamos a... Es como un cuadrito. Vamos a hacerlo otra vez. Y vamos. Uno. No, otra vez. Con la pierna derecha. Exactamente. Entonces vamos. Uno. Dos. Tres. Otro. Cuatro. Otro. Con la pierna izquierda. Cuatro. Cierro. Cinco. Y seis. Otra vez. Hágale pues. Vamos. Y... Ya lo cogió. Ahora ya lo vamos a coger así. Yo voy a dejar el micrófono para que me puedan escuchar. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Listo. Ya. Este parejo quedó listo. Vamos a bailar tango. Muchísimas gracias. Gracias Luisa Lirio. Muy complicado. El que no quería. Y ella entonces está preparada para bailar la semana entrante. Nos queda un segundo para invitar al festival. Bueno. Recuerden. Del 18 al 24. Entrada libre. No necesitan boletería para nada. En diferentes lugares de la ciudad. Entren al fanpage de Facebook. Festival Internacional de Tango Medellín. Ahí encuentran toda la programación. Y los esperamos. No se pierdan este evento de ciudad que es realizado para todos ustedes. Allá los esperamos a todos. Ya saben. Teatro Metropolitano. Teatro Pablo Tobón Uribe. Plaza Botero. Plaza Gardel. Un evento de ciudad de la Alcaldía de Medellín. Y la Secretaría de Cultura Ciudadana. Como lo decía Julio. Sin boleta. Entrada libre para toda la familia. Y los esperamos en Festi Tango 2018. Que está de lujo. Y nosotros los esperamos de nuevo el próximo lunes. Ya no es festivo. O sea que tendremos pari hueleando con vos a partir de las 4 de la tarde. Y que no se les vaya a olvidar entonces. Mañana sábado. Mascotas al parque. El domingo. Van y votan bien juiciosos. Y con el certificado de votación. Pueden entrar aquí al Tour Telemedellín. Y obtener un pase doble. Julio César. Viviana. Muchísimas gracias por pari huelear con nosotros. A todos ustedes. Mil gracias por estar con nosotros en Pari hueleando con vos. Quédense en Telemedellín. Siempre con vos.